Y algunas que son espeluznantes, que no hemos visto en el western anteriormente, son casi de terror, porque esa no la vemos y nos la tenemos que imaginar y todavía provoca más miedo. Hay un momento en el que le dice a Neda, a Morgan Freeman, ¿recuerdas aquel granjero al que le disparé a la cara y los dientes se le salieron por el cogote? Y le dice, no había motivo para matar a aquel hombre, a menudo pienso en él. Y me parece una escena escalofriante. Sí, que yo creo que es eso lo que marca este carácter de este personaje. A menudo pienso en él, es decir, ha visto el antes y el después de su vida. Hay una frase también que se lo dice, no me acuerdo quién le dice, ya no eres el mismo de antes. Y él contesta, es cierto, ahora solo soy un hombre. Yo creo que transmite muy bien ese antes y después de esta vida marcada. Yo creo que es un elemento de western, tanto eso lo dice también mucho John Ford, que es los pasados, esos pasados que marcan el presente y hasta el futuro. ¿Cómo puede influir? ¿De qué forma tan fuerte influye el pasado de una persona que ya le deja tocado incluso hasta su futuro? Ya no puede hacer mucho de lo que era. O un personaje, por ejemplo, que nunca veremos riéndose. Porque yo creo que Clint Eastwood en casi todos sus personajes, riéndose casi nunca lo vemos. Siempre es un personaje que tiene un pasado que le ha amargado y que le sigue amargando. Sí, habría una conexión con el Ethan de Centauros del Desierto en cuanto a ese pasado que no se menciona, pero que es igualmente tortuoso y terrible. Lo suficiente como para que le cierre la puerta en la cara y no tengo acceso a esa vida familiar. Y en el personaje Clint Eastwood de William Manning pasa igual. De hecho, cuando tiene fiebre en un momento de la película, que está después de la paliza, la tiene antes, pero ya con la paliza queda muy tocado y tal. Él ya empieza a ver gente de su pasado que se le presenta gusanada y tal. Y lo pasa realmente mal porque es un alma torturada. Es imposible que esa persona tenga la sonrisa en la cara porque le es imposible. Y luego también Clint Eastwood aquí en esta película no renuncia a los golpes de humor porque los tiene como división ante el cabello rebelde o el inexperto, este que quiere, que es el que lo contrata o quien lo llama por primera vez y luego lo que está es medio ciego y que no ve nada. O lo difícil que es matar a una persona, que eso es otra cosa que desmitifica un poco Clint Eastwood con este huestre, que no es tan fácil matar a una persona porque él no acierta a la primera cuando quiere matar al que está, que lo pillan. En unas rocas y no dan a la primera. Sí, no lo dan con él. O sea, no lo dan con el tibro acertado hasta que finalmente ya por fin... O el escritor, este escritor que es como un parásito que se va pegando al mejor, al que va venciendo en ese momento, se va pegando. También tiene mucho guiño humorístico ese personaje. Sí, ese es muy de humor y ese es justo la llave de la desmitificación de la película porque él va buscando héroes y acaba encontrando gentuza, gentuza del oeste que se mantiene en pie, borracha y entra en conflicto realmente hasta las cejas sin saber muy bien a quién disparan o a qué disparan. Hay una escena que es muy buena también que es la de la comisaría cuando el sheriff está intentando contrastarlo con la verdad de quien creía en su héroe y claro, para que se pegue a él. Y luego él acepta que se pegue, que él es muy curioso al final de la película cuando después de hacer la masacre monumental, este escritor intenta luego pegarse a William Manning pero él no le deja. No le deja, sí. Le llega a preguntar, ¿ha disparado usted en algún orden? Y dice, no, yo es que siempre tengo suerte cuando disparo, no sé en un orden concreto, me limito a disparar. Y que si no se va pronto allí, hasta él va a alcanzar también. Sí, se va a cobrar también. Una película, como digo, yo creo que de la mejor que ha hecho Clint Eastwood, yo creo que después de esta película rodada en el año 92, el western ha sido ya un género prácticamente intocable en el cine. Y yo creo que, ahora estaba recordando si el jinete pálido era antes o después de esto. Es anterior, sí. Y además es un gran precedente de esta película. Tiene mucha conexión con ella en cuanto a sobriedad, a forma de rodada y tal, sí. Es el título anterior, si no recuerdo mal. Anterior, exacto, sí. Después de esta película yo creo que han intentado recuperar el western. Bueno, lo recuperó ahora, creo que fue el año pasado, se me ha quedado ahí del nombre, Tarantino. Bueno, sí, aunque Django es un poco también una gamberrada, ¿no? No podríamos meterla en el... Sí, no podría ser western en el sentido estricto. Bueno, es que se acerca más a western circense y muy cercano al espagueti, pero claro, es consciente, evidentemente. A mí me encanta, Tarantino parece un director magnífico, pero no en cuanto al tema de la sobriedad, que sería sin perdón. Tal vez es un western moderno, posterior, uno de los pocos, porque como tú bien dices, es que esta película destruye el género por completo, ya es que no hay quien se atreva a acercarse a él. Y a mí, Kevin Conner, que a mí Bailando con Lobos no me gusta personalmente, es una primera que no me llega. Sí que tiene un buen western, que es Open Ranch, que tiene un buen final también. También, sí. Bueno, es verdad, iba a nombrar, se me olvidó Bailando con Lobos, fue un western que he gustado muchísimo, pero es verdad que no es un western... No es western, no es western, no es western, no es western, sino es una especie de... viendo la otra desde la otra óptica, una cosa también muy original, pero que me estaba acordando también del remake que hicieron los hermanos Coen con Valor de Ley, que no sé si lo has visto y que no les quedó tampoco del todo mal, aunque claro, es un remake. Sí, yo la he visto... a mí me deja algo frío, algo indiferente, pero tal vez porque ya existe la otra, ¿no? Entonces no... me gustó, tiene muy buena factura y tal, pero no veo necesidad de volverla a repetir, la verdad. Y en cuanto a Open Ranch, sí que es una película, de Kevin Conner, sí que es una película bastante a reivindicar, porque claro, es que son gotas en el océano, hay tan poco donde escoger y tan poco donde mirar, que con un mínimo de sorpresa ya uno se coge a defender cualquier... Porque evidentemente fue Sin Perdón la que marcó un antes y desgraciadamente ya no un después. Muchos críticos dicen que el último western, incluso, propiamente dicho, sería el hombre que mató a Liberty Ballant, que también es de John Ford, porque también es un western un poco desmitificador, que era mentira, al final que había matado a Liberty Ballant él, sino que... Y también tenía un poco ese aire crepuscular, como que ya es un estilo de vida que ya se está acabando y que ya el mito ya no se va manteniendo. Aunque también yo creo que es una película, como digo, esta, que sirve de homenaje a ese estilo de vida que también iba desapareciendo, porque ya, si te das cuenta aquí, casi todos los grandes mitos o los grandes personajes ya eran personas mayores, ya eran entraditos y aquí no hay jóvenes que vayan detrás, porque... ¿Te acuerdas cuando matan... cuando los ayudantes del sheriff pueden matar al personaje de Clint Eastwood y no se atreven? Sí, no se atreven y, de hecho, tienen mucho miedo cuando aparece Bob el inglés por la ciudad. O sea, dicen, pero ¿Little Bill va ahí o no va ahí? ¿Será de verdad tan bueno como dicen? ¿Tienen muchas dudas y mucho miedo ante la situación? Sí, como que ya no... que ya el gran héroe clásico de un... ya no hay, sino ya estos son más cobardes, o no cobardes, sino más sensatos, por lo de decirlo, se lo piensan más, que ya no... El estilo de hombre del western, también esta película va dejando detrás que ya la generación que viene detrás ya no tiene esas mismas prioridades que tenían el sheriff, que son personajes muy... O el personaje de Clint Eastwood, que son personajes, en el fondo, que se parecen mucho, porque encarnan un prototipo de héroe o de... Y una cosa también muy curiosa en esta película, que yo creo que se lo demes como tú bien dices al guionista, es que aquí en esta película no es una película maniquea donde se vea claramente quiénes son los buenos y los malos, porque... Es un poco como la vida misma, que no es ni blanco ni negro, sino gris y... Por ejemplo, el personaje del serie, es verdad que se ceba muchísimo, pero hay momentos donde le da un toque de entrañabilidad cuando está, por ejemplo, haciendo su casa y no se le da muy bien la carpintería y... Bueno, es que este personaje ha contemplado los dos aspectos, tanto el blando como el negro, como el oscuro, de una personalidad que parece afable, parece encantador, pero en el momento que llega la hora de ponerse serio es terrible. Es decir, ni siquiera con sus conocidos, porque a Bob el inglés lo conoce perfectamente. Habían sido amigos, gente de la época y tal, salvajes al límite, que es justamente lo que acaba de decir, que se va perdiendo con las nuevas generaciones, un poco por el progreso, ¿no? Porque ya ese estilo de vida de caerse del caballo y casi partirse el cuello, pues ya no se lleva, no es lícito, pero sí, esa escena con Bob el inglés es totalmente reveladora. O sea, al principio conversan como amigos hasta que salta ya por él y demuestra realmente quién es Little Bill y qué es el Sherry de allí, que se acabó eso de ser un forajido de antaño. Sí, era muy cruel y muy temido. Yo no sé ni siquiera cómo el grupo de prostitutas pudo, como a ellas, por ejemplo, es muy curioso en esta película, es un colectivo donde eran respetadas por el ser, ellas se atrevían a levantar la voz, a opinar, a decir lo que... Bueno, porque quizá nadie le había visto en acción, es justamente lo que les pasa a los ayudantes, tienen dudas sobre él, ni siquiera, como no lo conocen, salvo uno que lo conoce de antes y dice, no pongáis nerviosos que éste sabe lo que tiene que hacer. Y las prostitutas, y en general todo el mundo en el pueblo, yo creo que lo tiene como una persona afable porque lo es. Es decir, o él busca que dé esa sensación de buena persona, pero en realidad lo lleva adentro porque lo ha vivido y ha sido lo que ha sido en el pasado. Sí, con su única ley que es que no se entren armas de fuego en el pueblo, que parece que es una ley razonable, pero luego, claro, para él poder imponer su fuerza mayor y someter a todos, claro, sin tener... Otra cosa maravillosa que hizo Clint Eastwood en esta película fue escoger unos paisajes que yo creo que son paisajes especiales, aquí hay cada homenaje a la puesta de sol, que yo creo que habría que irnos a, como tú bien dijiste antes, a Centauros del Desierto para ver esos paisajes, esas tonalidades. Yo creo que transmite mucho de manera simbólicas, la nostalgia, son esos colores, esos tonos que lo que nos están diciendo que esto es un western que habla sobre la añoranza, sobre el pasado, sobre... Sí, el primer plano y el último son sobrecogedores, es un plano fijo sobre un decorado y la puesta de sol, y la verdad es que es tremendo, y con una economía de medios que lo hacen realmente grande. Sí, tanto el arranque como el final, ese atardecer con esa ropa tendida que está en la cabaña, y luego con la cabaña se ve como desierta, desaparece toda ropa, como que él ya huyó de allí y se marchó. Y también nos lo indica la música, que la música es atípica de un western, yo creo que un western no tiene esta música tan... con este arrastre melancólico, sino que suele ser música bastante ligera, bastante de batalla, de acción, aquí no. Yo creo que no opta por la típica música de western, sino que... Sí, es el sello inconfundible de Clint Eastwood, ¿no? Uno de sus sellos es la música que brilla mucho, tanto las que hemos mencionado antes. Misty River tiene una banda sonora magnífica, y Million Dollar Baby también. Son pequeñas partituras sin demasiado, pero que se agarran al alma del espectador, se quedan con él y van con la película caminando con total naturalidad. Entonces sí, todos esos nombres y muchas más las últimas, ¿compone él su propia música, esos temas a piano? Sí, creo que con el apoyo de su hijo, fue todo que da en casa, de Kyle Eastwood, pero es que yo pienso que tanto Lane y Anhouse como el hijo tienen que obedecer las órdenes de él, porque todas sus partituras se parecen, o bien le dice yo quiero esto y esto es lo que hay. Claro, le da a lo mejor un poco el toque, la nota y... Bueno, más que un poco, yo diría que un mucho, creo que las tiene con un látigo como Little Bill diciéndoles lo que tienen que hacer, vamos.